... Tiene la palabra la diputada Ana Carolina Gagliart. Señor Presidente, bueno, decirle a la diputada, en primer término, a la diputada preopinante, que la veo muy preocupada por la institucionalidad, pero fue su gobierno el que nombró a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Fue su gobierno el que endeudó a este país sin pasar por el Congreso y por decreto del Presidente Mauricio Macri. Yo pensé que cuando Macri empezaba a gobernar, éramos respetuosos de que la mayoría popular lo había elegido hace cuatro años y que iban a respetar todo lo que se había hecho bien y que iban a cambiar lo que habíamos hecho mal. Pero no sucedió así, se ocuparon de destruirlo todo, se ocuparon de destruir el Estado. Y nosotros estamos muy orgullosos, diputada preopinante, de tener un Presidente que se ponga los pantalones y tome las riendas del asunto para solucionar, buscarle una solución a todo el desastre que ustedes dejaron. Los plenos poderes que yo veo que tanto les asusta son necesarios porque es la herramienta que necesita hoy nuestro Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante un conjunto de medidas que reactiven la economía y asistan a los sectores más postergados. No fueron respetuosos de la institucionalidad. Nosotros consideramos que el hambre del pueblo no admite la menor demora, que la reactivación de las pymes no admiten la menor demora y que hay que tomar cartas en este asunto. Por eso no nos vamos a dedicar a buscar responsables y a echar las culpas sobre ustedes y los cuatro años que destruyeron el Estado y que endeudaron al Estado en 200.000 millones de dólares que tenemos que pagar en los cuatro años, que dejaron 40% de argentinos debajo de la línea de pobreza. Vamos a buscar soluciones porque la gente, la sociedad hoy está esperando que demos respuestas. Por eso el conjunto de medidas que hoy estamos votando tiene que ver con eso, tiene que ver con suspender el aumento de las tarifas porque las pymes no soportan un aumento más y tampoco el pueblo argentino soporta un aumento más. Es un conjunto de medidas que están pensadas integralmente para reactivar la economía y asistir a los sectores más postergados. Yo soy de una provincia diputada y sabe que nuestros gobernadores estos cuatro años de la mayoría de las provincias argentinas tuvieron que salir a bancar con política social y con recursos propios toda la desaparición y el retiro del Estado, no tuvimos reactivos para el VIH, dejaron de mandar medicamentos oncológicos, desjerarquizaron el Ministerio de Salud convirtiéndolo en secretaría y vaciándolo y dejando de lado el programa Remediar que era un programa que nos permitía la asistencia de todos los centros de salud, entre tantas otras cosas. Por eso hoy hablamos de la emergencia sanitaria. Pero yo me quiero abocar aquí a hablar del turismo y mucho se habla de este impuesto especial sobre el gasto que se hace en el exterior del país. Quiero decirles que como secretaria de turismo que fui en mi provincia, me consta lo que significa y cómo dinamiza las economías regionales del turismo. Y quiero decirles que esta medida hoy necesitamos generar y tenemos la necesidad de tomar medidas para generar ahorro genuino. Y en ese ahorro genuino lo que se intenta es promover el turismo interno para que se desarrollen nuestros destinos y generar un movimiento económico en nuestros destinos. Solo el último fin de semana largo en Entre Ríos hubieron más de 130.000 turistas y dejaron un gasto de 100 millones de pesos. Y así en cada destino turístico. Queremos que los argentinos veraneen en el país, queremos promocionar el turismo interno y por eso quiero destacar una medida que se lleva adelante en mi provincia. Hoy tuvimos la visita del Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lámens, con quien estamos trabajando un acuerdo con el sector privado para que haya acuerdos de precio para que los argentinos y todas las familias puedan tener vacaciones a tarifas razonables y que seamos competitivos. Quiero decirles que los últimos años la balanza de cuántos argentinos viajan al exterior es mucho mayor a los turistas extranjeros que ingresan. Eso ha generado un balance negativo y son dólares que nosotros tenemos que lograr revertir esa situación. Si bien se ha ido disminuyendo, las fuertes devaluaciones que ha tenido, ha sufrido nuestro país no han hecho que se restringiera el consumo en el exterior y ha sido siempre mayor a lo que el turista extranjero traía. Por eso esta medida, que es una medida que pretende venir a salvar el déficit en la balanza negativa del turismo y a promover el turismo interno y a generar desarrollo de nuestras comunidades. Lo digo porque muchas de las provincias, nuestra provincia, el turismo es la tercera actividad económica más importante y nosotros no pretendemos impedir que nadie viaje al exterior. Bienvenido sea quien pueda viajar. Simplemente esta suma fija intenta desalentar e intenta promover el desarrollo de nuestras economías. Por último, decirles que me parece que como nuestro presidente nos ha convocado al diálogo y a la unidad, tenemos que hacer un esfuerzo de todos los sectores para poner un poco para sacar este país adelante. Y en ese sentido, el apremio y el apuro de esta ley que está dentro de los poderes, los superpoderes, están dentro del artículo 76 de la Constitución donde claramente se enuncia que si bien está prohibida la delegación, está permitida siempre que haya bases, siempre que haya plazos y esto se respeta perfectamente en la ley que ha mandado el Poder Ejecutivo a este Congreso de la Nación, decirles y llamarlos, tanto se habla de la ética de la responsabilidad, que tengan la responsabilidad de permitirnos tener hoy la herramienta que le dé solución a las pymes, que le dé solución a los millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza y es una herramienta fundamental para empezar a poner a este país de pie. Muchas gracias. Gracias, diputada.